El número de hombres españoles que se dedica a la prostitución se ha triplicado en los dos últimos años supuestamente por la crisis. Hay muchos españoles pero la mayoría son extranjeros. Uno de ellos es Ander. Nos ha contado que empezó hace dos años y aunque tiene trabajo estable sigue para conseguir dinero extra. La media de edad en los hombres que se prostituyen en España ronda los 28 años. Algunos ya lo habían dejado pero han vuelto a ejercerla. Personas que han quedado en paro o personas que compaginan su trabajo habitual con la prostitución para continuar teniendo un nivel de vida. Es el caso de Ander. Es latinoamericano y durante varios años se dedicaba exclusivamente a la prostitución. En un buen mes podía ganar unos 3.000 euros. Ha intentado dejar la profesión y casi lo ha conseguido. Ahora tiene un trabajo estable pero mantiene algunos clientes. Como les gusta estar conmigo y además yo también estoy bien con ellos pues mantengo ese vínculo de amistad y de cliente. Estos clientes le aportan un pellizco de 400 euros para mantener el nivel de vida que antes tenía. Pero no todos se venden por el mismo precio. Los chicos que trabajan en sol por 20 euros hasta subirte un Ferrari y cobrar 5.000 euros. La principal diferencia con la prostitución de mujeres es que aquí casi no existe el proxenetismo. La gran mayoría de los hombres que ejercen prostitución lo hacen de forma voluntaria, sin extorsión, sin amenaza, sin coacción. Por eso la prostitución de hombres ha dejado la calle para trasladarse a bares, saunas pero sobre todo internet. Las webs les permiten estar publicitados las 24 horas ofreciendo sus servicios. Por eso Ander aunque quería dejar de vender su cuerpo todavía no le ha puesto fecha de caducidad. Mientras el cuerpo me lo permita y la cabeza también me lo permita, claro que sí.